¿Has escuchado una vez la palabra la novia de Nilo? ¿Una novia? ¿En Nilo tiene una novia? ¿Y cuándo era la boda? ¿Y dónde? ¿Y por qué? ¿O refieren a los sacrificios humanos? Que hablan de vez en cuando que los egipcios antiguos para que crezca en Nilo tienen que echar a Río a una joven hermosa, virgen, para que crezca en Nilo. ¿Dónde está la realidad? ¿Y dónde empieza el cuento? Es el cuento de hoy. En los años 60 del siglo XX, los egipcios a través de su televisión sacaron una película llamada La novia de Nilo. Habla de esta historia o esta leyenda que aparece una hada hablando que despertaron los dioses a ella para que defiende Río Nilo y defiende las novias de Río que están enterradas en un lugar cerca del templo Luxor o Karnak. El cuento era interesante de una forma graciosa, cúmica más o menos, pero nos hizo pensar, ¿es cierto o no? La leyenda o el cuento la primera vez aparece en las escrituras de un escritor judío durante el periodo romano. Habla de un sacrificio humano para que el río Nilo se quede satisfecho y contento y crezca, sacando mucha agua y limo para dar vida y fertilidad a la tierra de Egipto. ¿Es cierto? ¿El Nilo necesita una novia? ¿Es cierto que el Nilo era un machote? ¿Necesita una joven virgen? Las representaciones de Río Nilo en los templos aparecen como nombre hermafrodita, pues si necesitan demostrarlo como un macho, tienen que usar otra forma y otra representación. Otra cosa. El sacrificio humano en el pensamiento antiguo y la mentalidad egipcia antigua no aparece. La gran mayoría de las escenas de sacrificios y ofrendas son animales o frutas. No necesitan matar a un hombre, una mujer, un niño, como lo que pasó en otras culturas. Por ejemplo, tanto la cultura inca, azteca o maya. Estamos hablando que los egipcios antiguos nunca utilizaron el sacrificio humano. En las otras culturas lo demuestran con orgullo. En Egipto, el orgullo para demostrar a sus dioses su respeto era ofrendas y erizos nada más. Volviendo al tema, ¿hay un texto egipcio, antiguo, más que esta escritura de aquel historiador? No. Pero hablan de unas tres estelas encontradas cerca de las canteras de piedra arenesca, que está en lo que se llama hoy en día Gábales el Sela, que hablan de las crecidas de río y las ofrendas. ¿Dónde está la realidad? ¿Es cierto? Sí, cierto. Las tres piedras están. ¿Dónde? En Gábales el Sela. Y ahora aparecen en las imágenes. ¿Qué hay? Los tres faraones, Seti I, Ramses II y Mrembetá, tres reyes seguidos de la dinastía XIX, hablan de ofrecer con la máxima, el máximo nivel de río y el mínimo nivel de río, ofrendas para que el Nilo llegue tranquilo, con mucha agua y mucho limo, sin destruir y sin quedarse con sequía. Pero nunca hablan de ninguna ofrenda y ningún tipo de sacrificio humano. Así no es el único documento o la única evidencia si fijamos en todos los templos. Las ofrendas hechas para el dios Javi, el dios de río, son puras frutas, plantas, trigo, malta, etc. Por lo cual, conclusión, el egipcio antiguo no tuvo sacrificio humano y el río Nilo no necesitaba una novia, aunque siguen los egipcios haciendo como si fuera una fiesta, echando una estatua que tiene la imagen de una mujer o una joven al Nilo como si fuera un regalo al río. Y la fiesta en la actualidad de Egipto se llama la Fidelidad del Río Nilo. Que lo pasen súper bien y hasta el próximo cuento.